de la manera digna de expresarse y ejercer la libertad de expresión. Pero, y como tú bien dices, pues fue una reacción en el contexto de unas acusaciones que nos hicieron al doctor Granier y a mí. Bueno, y ya no queda otra cosa que enfrentar el procedimiento y estar pendiente después de la cordura y la sensatez, tanto jurídica como individual, tanto de los fiscales como de los jueces, que tienen en este momento este procedimiento para ver si se logra solucionar en un tiempo lo más corto posible. Don Guillermo, ¿usted esperaba que la detención suya se convirtiera en una noticia tan importante no solamente en América Latina, sino en Europa, que esto pasara y traspasara las fronteras? Para nada, yo simplemente consideré que en ese momento lo que estaba era aclarando unos puntos sobre una acusación que nos estaban haciendo al doctor Granier y a mí, como dije, por el representante de Ávila TV, que es uno de los canales controlados por el Estado venezolano. Y no pensé nunca que esto ya tenía ninguna trascendencia, sino eso lo han agarrado aquí en Venezuela, también canales del Estado, para darle vuelta y tratar de tergiversar, inclusive, lo que yo dije, porque hay momentos en que uno oye que yo digo un texto y ellos ponen, digo unas palabras y ponen un texto sobrepuesto a esas declaraciones que tergiversan lo que yo dije. Esa es la manera en que ha sido manejado y manipulado esta información aquí en Venezuela, simplemente con la intención de tratar de presionarlo a uno, crearle algún tipo de temor para ver si la pantalla en alguna manera cambia. Y nosotros vamos a seguir siendo consecuentes con los venezolanos, con las exigencias de calidad de vida que tiene el pueblo venezolano y con la defensa de principios, como es la democracia, como es la libertad, como es la propiedad, etc. Don Guillermo, se me acaba el tiempo, pero para terminar le quiero preguntar, ¿usted cree que toda esa presión que se estuvo haciendo durante las últimas horas contribuyó para su rápida liberación? Fueron tal la cantidad de manifestaciones, de gente preocupada y asombrada por lo que estaba ocurriendo, que yo creo que en cierto punto hizo reflexionar tanto a los órganos jurisdiccionales venezolanos como yo pensaría que inclusive al propio presidente de la República. Pues Don Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Noche de NTN24 y desde acá, por supuesto, le enviamos nuestro abrazo y nuestra solidaridad y nuestro respaldo a toda su labor y a toda la gente que está con usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes y también a Alejandro. Muchas gracias, señor. Alejandro, muchas gracias en Miami también por atendernos aquí en el programa La Noche de NTN24. Gracias y cuente con el apoyo de la CIP para todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión en Venezuela y todas las Américas. Lo sabemos, claro que sí, señor. Mil gracias. Una feliz noche a todos nuestros televidentes. Ya saben que pueden enviar sus comentarios a www.ntn24.com. Nosotros seguiremos encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. De lunes a domingo, los invito mañana a sintonizar a la misma hora en Los Ángeles a las 9 de la noche, en el DF en México a las 10 de las 12 en la costa este de los Estados Unidos. El domingo no se pierda cada uno de los puntos clave de las noticias presentadas en la última semana. Gracias por acompañarnos. Una feliz noche. Mañana nos vemos, si Dios lo permite. Muy amables.